Hola a todos, bienvenidos en mi canal Rachel Tarot. Vamos a ver las energías principales para el mes de octubre, para cáncer. Les invito a ver también los videos de su signo ascendente, de su signo lunar, porque son, claro, lecturas muy general y colectiva. Y si necesitas una lectura privada, no dudes, contactarme con mi correo electrónico o mi whatsapp que están en la descripción abajo del video. Vemos cáncer, cáncer para el mes de octubre, la energía principal, predominante, que le va a acompañar todo el mes, con los arcanos mayores de Marseille. Bueno, se fue muy rápido la energía de la luna. La ponemos aquí para que nos acompañe por la lectura. La luna, la luna tiene muchas interpretaciones. Bueno, cáncer, tienes que saber si no de agua y la luna en su carta, en el tarot. Así que me parece que está súper conectado con usted mismo, cáncer. Cáncer, intuición, creatividad. Hay también una noción de tiempo. Una noción de tiempo con el ciclo lunar. Las cosas que estaban en la oscuridad vuelven a la luz. Tengo el ermitaño que se cayó. Parece que el tiempo de introspección, de estar solo, pensando en la inacción, también se está acabando exactamente porque está el loco. Entonces, está el mes de octubre, un momento de acción. Vamos a ver el corte para el sector de la economía y del trabajo. Ok, cáncer, parece que hay muchas, muchas, como decir, responsabilidades, muchos trabajos. También puede ser más de uno que le da una energía un poco pesada a cáncer y necesita tomar decisión para aliviar esa energía, para tal vez aliviar como el loco y dejar un poco algunas responsabilidades o algunos proyectos o algunas cosas atrás. Parece que cáncer, en el mes de octubre, va a materializar, realmente concretizar sus proyectos y sus trabajos. Cáncer se va de viaje. Sí, sí, cáncer se va de viaje, sí, sí, se va de viaje o por su trabajo o por su placer, si está de vacación. Pero como estamos en el sector del trabajo, voy a interpretar como trabajo. Entonces, hay un translaus lejos, no veo algo muy cerca. y si ese movimiento se hace así con bueno puede ser con un carro un avión o algo con motor bueno es lo que quiere es la energía de octubre para cáncer es traslando traslado y viajes parece que cáncer hizo un súper buen trabajo si hizo un súper buen trabajo personal interno porque corto corto con lo que le estaba bloqueando dando ansiedad decepción corto con una decepción una decepción de una persona con una persona entonces si es en el sector del trabajo puede ser un compañero puede ser un trabajo que parece bueno pero que al final se dio cuenta que no también puede ser en el trabajo profesional tuvo problemas con un contrato con algunos acuerdos pero cáncer cáncer logró logró ganó si tuvo una batalla legal con su jefe o lo que sea lo ganó y entonces todos estos pensamientos de oscuro y de ansiedad y muy pesados está aclarando y por eso que ya decidió de irse cáncer se va se va de sabe ha visto se dio cuenta con la luna las cosas oscuras se envolvió a la a la luz y en octubre ya tienes todas las claridad todas las respuestas a sus a sus preguntas y todo lo que no les sirve o las personas que les traicionó o los nuevos malos malos contratos se acaban porque cáncer ya decidió de irse y de empezar algo mejor y más apasionante para él por la economía yo no veo mucho entonces vamos a ver si puedo tener un mensaje porque aquí no veo mucho el problema tal vez no tienen gran problema económico o no hay mensajes hay protección para sí hay protección para cáncer cáncer realmente se va quiere empezar de cero porque quiere dar la vuelta a una decepción está con mucha energía cáncer vamos a la economía por favor si es lo que le dije me parece que la economía está súper balanza tal vez recibió una herencia una herencia está por llegar también materializa tal vez por ese problema con la con la con la ley un contrato está en proceso de algo está esperando dinero y lo vas a recibir vas a recibir justamente porque ahora vamos a ver por el sector del amor y de las relaciones en general con el oráculo del amor hecho a mano por mí vamos a ver cáncer como va a trabajar la energía de la luna resonar la luna en su sector amoroso relacional familiar la luna es fecundidad también lindo cáncer cáncer muy muy intuitivo tienes que desarrollar tu intuición creer en ti con él con la luna de verdad fertilidad la secundidad fertilidad lindo vamos a ver con el tarot de marseille por el amor las relaciones en general igual te puedo decir algo cáncer igual se va se va de una relación que no que no que no le hace crecer realmente está cortando cáncer en octubre está cortando y no tienes ningún problema para cortar decir no esto no me conviene yo peleo por mis derechos pero por mi felicidad y voy por adelante si hay comunicación que está llegando comunicación que está llegando o situación que llegan rápidamente para cáncer en el sector del amor us imagínense tengo la muerte la muerte es un gran de transformación en las relaciones sentimental del pasado algo se queda en el pasado la verdad es muy clara para ti cáncer usted deja las cosas del pasado atrás ya no existe para ti se separó de algo corto con alguien o una relación que no le sirve y si no lo ha hecho es el momento porque están las energías para eso no se fue víctima de una trampa cáncer si es también en el sector amoroso fue traicionado o corto también con un pensamiento que le estaba haciendo daño lo que por las personas solteras y yo veo yo veo yo veo algo empezando un nuevo una nueva relación llegando fértil quiere decir que es una nueva relación que llega fértil que va a durar en el tiempo y que va a crecer poquito a poquito y puede ser un signo de agua también como usted cáncer piscis o acuario o también es su energía de cáncer es algo que usted quiere transformar en su decepción del pasado y con que cortó esa persona te va a ayudar emocionalmente a empezar de nuevo una relación mucho más fértil y mucho más sana porque yo veo que es algo más estable que te que va a relajar tus pensamientos estabilizar tus pensamientos hay una linda comunicación con esa persona una comunicación de gala igual yo dije la comunicación fluye fluye y esa persona también puede ser signo de aire como géminis acuario y que más en el aire bueno ahora viergo no viergo es tierra bueno ahora sí me recuerda entonces pues está también una persona de signo de aire una persona muy comunicativa que viene con mucho muchas ganas mucha fuerza y las cosas se va a presentar de manera es una relación progresiva que va a desarrollar progresivamente pero en con una estabilidad prometedor entonces tal vez me equivoqué con el signo de cáncer puede ser un signo de cáncer pero pienso más que es tu energía es tú que va a traer esa nueva persona de signo de aire o no 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 te enfoque tanto en los signos pues puede ser una energía como muy comunicativa ok y para las es lo que veo es para los solteros realmente porque yo he visto por las parejas no para todos por supuesto porque son millones de cáncer pero el mensaje para hoy por las parejas hay una ruptura porque cáncer ya quiere empezar de nuevo algo quiere ir por su bienestar y su felicidad y no tiene ningún problema para cortar con lo viejo y lo que no le conviene vamos a ver el mensaje final para cáncer 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 un mensaje final una indicación más si hay un como le dije una unión una unión una unión balanza también también octubre es un mes para poder como decir balancear su vida profesional con su vida con su vida amoroso o fan amorosa o familiar tienes la protección tienes protección todo el mes otra vez tenemos la luna entonces cáncer demasiado conectado con usted y usted mismo está conectado con tu propia propio ser en octubre me parece súper bueno está empezando con el mago está empezando lo que hemos visto un otro mensaje consejo desarrolla tu intuición crea en tus sueños balanza tu vida porque estás capaz en octubre de tomar un balance entre vida profesional y familiar también corta bueno esa es la energía si no lo ha hecho corta corta sin problema porque el mes de octubre te invita a cortar con las relaciones que no conviene en el amor en el trabajo porque te viene mucho más mejor mucho más posibilidades y para eso tienes que liberarte del pesado de las responsabilidades que te sentía pesado para tener otra visión más liviana porque algo sí sí es el momento lo que te estaba bloqueando hasta ahora ya se va liberando gracias el ermitaño se transforma entonces por igual y tenemos confirmación de toda la lectura en tu tiempo de introspección y estará solo se acabó por los solteros ya en una transformación grande con las mariposas entonces pienso que hay muchos cambios que están por llegar y si estaba sol no lo va a estar mucho tiempo más cáncer y así es creo que estamos bien con cáncer si le ha gustado el vídeo dale like gracias por suscribirse y compartir comentar y nos vemos pronto muchas gracias